A ver, les voy a... Les voy a hacer una pregunta muy sincera. Creo que no lo contesto. A ver, espérimen. Díganme, solo... Solo yo le pongo... Le pongo cash up... A la pizza. Mucha gente dice que... Miren, me dicen, girls... Me gusta ponerle... Está tapada. Me gusta ponerle café. Mucha gente le pone cápsula, pero... Una vez subí un video... A lot of people me está diciendo, girls... Que no, que no se le pone. Yo sí le pongo. Soy el único... Ustedes también le ponen. A mí me gusta. Más con piña. La hawaiana es mi preferida. Pues... No. No. No.